Luego de las consultas y discusiones sobre ese punto, ha tomado la determinación de no acompañar esa propuesta. Creemos que el Congreso debe continuar cumpliendo sus funciones constitucionales, mucho más si se tiene en cuenta que la semana entrante deben sesionar las comisiones económicas y deben darle primer debate al proyecto de presupuesto de la Nación. De tal manera que, sin más comentarios, dejamos claramente establecido que no acompañamos la propuesta y pedimos que se siga cumpliendo con la función constitucional del Congreso. Muchas gracias, Presidente. Tiene la palabra el representante Freddy Antón.